Juan Pablo II, el Santo Padre, visitó por primera vez la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe En 1979, se enamoró prácticamente de la Virgen Santísima de Guadalupe Y dijo muchas cosas muy importantes sobre ella y sobre el acontecimiento guadalupano Entre lo más importante que él dijo es que la Virgen Santísima de Guadalupe es el modelo de evangelización perfectamente inculturado Es decir, ella sabe poner a Jesucristo Nuestro Señor en el corazón de todo ser humano Más allá de fronteras, de culturas, más allá de idiomas, de tradiciones o costumbres Ella sabe poner a Jesús en el corazón Ella sabe tomar esas semillas del verbo, lo bueno y verdadero que hay en toda cultura Y llevarlo a la plenitud en Jesucristo Nuestro Señor San Juan Pablo II estuvo aquí en una quinta visita en el año 2002 El 31 de julio del 2002 para canonizar a San Juan Diego Cuautla Tuatzi El 31 de julio del 2002 para canonizar a San Juan Diego Cuautla Tuatzi El 31 de julio del 2002 para canonizar a San Juan Diego Cuautla Tuatzi